La espera terminó El buen film está aquí Si, en Telmo disfruta de la semana más barata del año Estés donde estés, en la oficina, trabajo, escuela, en tu casa, en el cine Puedes comprar los mejores productos a través de nuestra página web Ah, es fácil, te gusta, lo eliges, lo compras Te llega porque te llega Tenemos meses sin intereses, códigos de descuento y promociones exclusivas Recuerda que... El buen film ya está en Telmo El volumen No, no, no El volumen Farm